Aunque creas Que todo está mal Aunque muchos en tu contra Se quieran levantar Y los seres más queridos La espalda hoy te dan Él está Él está Aunque sientas Que no hay fuerza ya Y la angustia Te quiere acorralar Ya no mires tu problema Mira a Cristo nada más Él está Él está Él está Él siempre está Él es tu pastor Nada te faltará Él está contigo hasta el final Y aunque creas Que todo está mal Aunque muchos en tu contra Se quieran levantar Y los seres más queridos Y los seres más queridos La espalda hoy te dan Él está 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 Él siempre está Él es tu pastor, nada te faltará Él está contigo hasta el final Él está contigo hasta el final Él es tu pastor